El Ancestro del Forte El Ancestro, viendo todo este tema de puertas dimensionales, pues sencillamente ha querido abrirse y explicar su propia experiencia. ¿Recordáis que os lo dije? Algo de que un hombre encontró cierta cosa en México, redonda, ¿no? Pues ahora os vamos a decir muchas cosas en sus propias palabras. Bueno, es una conversación que hemos mantenido, ya lo veis, es por e-mail, y prácticamente está enterita. Mirad que él me estaba comentando, hoy escaneo fotos y te las mando, tengo las fotos exactas del lugar. ¿De qué lugar? Dentro de mi ensimismamiento me puse a ver la segunda parte de la última conferencia, la de las puertas dimensionales, me explica él. Dirán que estoy loco o que ya alucino, pero en una ocasión, caminando por el monte, lejos de Esaguayo, me encontré frente a una puerta dimensional. Entre comillas, ¿eh? Estaba escarbando cuando con el punzón de madera que utilizaba, sentí que picaba en algo metálico. Ocurrió algo. De pronto se me borró todo de la mente. Se me borró el disco duro y me dio por caminar rumbo al camino que conducía de regreso a mi casa. Al día siguiente fui con dos amigos a buscar ese objeto parecido a una pequeña fuente. Pero nunca lo encontramos, no obstante que peinamos prácticamente todo el monte. Posteriormente volví solo y nada. No volví a ver ese objeto. Pocos días después, desde la universidad donde daba clases, vi una luz que descendía del cielo. Y se escondía precisamente donde se encontraba el objeto que refería anteriormente. Se encontraba a cinco kilómetros de donde yo estaba viendo eso. Por esa razón y por otras que no refiero, nunca volví al monte a practicar el campismo y el senderismo que tanto me gusta. Ahora camino en un parque cerca de mi casa. Aclaro que la hora en que vi ese objeto luminoso era como a las diez de la mañana, es decir, muy temprano. He visto muchas cosas más. Una vez, viniendo de regreso de Guadalajara, de México, no de España, vi un platillo volador nodriza. Objetos más pequeños entraban y salían de él. ¿Recordáis el vídeo que pasamos en la conferencia anterior? Pues algo parecido. Yo venía con un amigo muy contentos. De pronto, dicho objeto que se encontraba por Ocotlán, es decir, a diez kilómetros atravesando la laguna de Chapala, se movía a una velocidad inaudita y se posó detrás de un árbol como a veinte metros de nosotros. Se nos pararon los pelos. Yo invocaba al Señor y pasamos por debajo de dicho objeto. La historia es larga, pero sé que si la sigo contando me el tiran de alucinado. Aclaro que jamás he consumido esa planta milagrosa que nos traen de Colombia, ni de broma. Su sentido del humor es muy fino, es lo advierto. Ahora sé muchas cosas, que no estamos aquí por casualidad. Tenemos una misión. Pues ala, a chambear toca trabajar. Maranata. Él es adventista. Por eso se despide con Maranata. El Señor viene. La expresión que usaban los discípulos también. Más adelante, en esas conversaciones, sigue diciendo, yo le voy inquiriendo cosas, ¿vale? Y él me va respondiendo. Ese objeto no estaba puesto recientemente porque solo los pumas y los burros como yo se aventuran a esos lugares. Créeme, ese objeto no es reciente. Estaba hablando del objeto del suelo, ¿eh? No tenía mucha basura, pero obviamente tampoco estaba rechinando de limpio. Era como tener un mueble en el campo semidesértico o cerril. No puedo aventurarme nuevamente en busca de ese objeto porque, te repito, es un lugar que es sumamente peligroso. Quien se asoma a esos lugares no vuelve vivo. Hablo en serio, no exagero. La delincuencia, ¿entendéis? El tráfico de drogas y otras cosas que hay por allí. La violencia en México se ve que es realmente impresionante. Repito, ese lugar solo lo conozco yo. Nunca antes nadie había estado ahí. El camino es muy espinoso, duro, pedregoso. Pero lo que a mí me gustaba era precisamente eso. Deja a ver si tengo fotos y te las mando. Ya veis que esto es una conversación como podemos tener cualquiera de nosotros, ¿eh? Te aclaro que las fotos que te mandaré más tarde corresponden al día siguiente en que me encontré con el objeto en comento. Te sorprenderás, te lo aseguro. ¿Recuerdas esta foto tomada en septiembre? Más tarde te mando fotos de la montaña. ¿Qué fotos eran estas que me mostró en septiembre y que él me había comentado? Esto. Algo raro que se veía en el cielo. ¿Ya veis? ¿Qué división del cielo, no? ¿Y con qué colores? Aquí tenéis otra. Me mando dos. Eso pasaba en la zona donde él está hablando. Estas fotos fueron tomadas en la misma zona de la fuente. Conozco muchas cosas y he visto más. Pero no confío en este medio. Ya sabéis, ¿no? De todas maneras, hoy te mandaré fotos. Pues ya habéis visto qué fotos. Tengo muchas cosas que encontré ahí. Objetos de hueso, figuras precolombinas, muchas cosas que te paralizarían. Le pido que si puedo mostrarlo. Evidentemente, él me responde, muéstralas, no hay problema. Me habló de que incluso su esposa lleva un collar que encontró en estos parajes. Un collar, pues, de cosas como lo que él cita por aquí. Y que hay más cosas por allí. No sé si hemos incluido el trozo donde precisamente él cuenta cómo es ese círculo, de qué color. Creo que aquí no aparece. Quizás me lo he saltado a la hora de poner. Aquí hay las fotos del lugar. Y el señor en cuestión. Y va muy preparado para ir por estos lugares. A él le gusta mucho andar por estos páramos. Estas fotos fueron tomadas en la misma zona de la fuente. Conozco muchas cosas y he visto más. Pero no confío en este medio. Ya lo veis, lo que hemos dicho antes. Aquí veis la foto. Otra foto más del lugar. Ya veis, son prácticamente matorrales. Una maleza un poco baja. Un lugar que aquí podéis ver claramente. Él no es ningún soldado, no es ningún militar, ni mucho menos. Pero llevaba una equipación para estar por estos lugares. Para poder andar kilómetros. Pues en estos lugares es donde él vio lo que vio. No, no es Rambo, ¿eh? No es Rambo. Y aquí empieza a contar. Hace cuatro años, yo caminaba por el monte, cerca de mi casa, aproximadamente a cinco kilómetros. No acostumbraba a seguir el camino, sino que, como dice el amado catalán, se hace camino al andar, hace referencia a Sarrat, a Joan Manuel Sarrat. O sea, caminaba por medio cerro. Hacía mucho calor y me llegó un ataque de migraña. Me senté bajo un pequeño árbol y tomé la medicina acostumbrada para dicho padecimiento. Ahí mismo deseché la caja de medicina y la botella de agua ya vacía. Ya te daré yo, dejar cosas en medio del campo. Ahí mismo deseché la caja de medicina y la botella de agua ya vacía. Seguí caminando un poco, tal vez diez minutos o quince más, cuando vi un árbol más o menos grande que me ofrecía su fresca sombra. Me acerqué y me puse bajo el árbol. De pronto a mis pies vi una especie de fuente hecha de cantera con un diámetro de aproximadamente un metro, añadiendo que las partes que componían dicha fuente, entre comillas, eran exactamente, pero exactamente del mismo tamaño. Dicho redondel se alzaba del piso aproximadamente 20 centímetros, así que me subí a ella. Luego brinqué al fondo de ella, es decir, los 20 centímetros, y empecé a escarbar cuando de pronto sentí que toqué con algo metálico. Me paré y dejé de escarbar, pero de pronto no sé qué me pasó. Se me borró todo de la mente, no tomé fotos ni coordenadas del lugar, no obstante que traía la cámara de 8 megapíxeles de mi celular. Bueno, dije, se me borró el cassette y mecánicamente volví a mi casa. Cuando volví a mi casa me dije, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy allá en el cerro? Al día siguiente volví acompañado de mi yerno y de mi hijo. Bueno, para ese entonces ya llevábamos más equipo, pero no obstante que peinamos toda la zona, árbol por árbol, piedra por piedra, ya no encontramos dicho redondel. Repito que las piezas de cantera que formaban dicho objeto se encontraban perfectamente cortadas, como si fuese mantequilla. No tenía rastros de herramienta humana, o sea, no tenía golpes de martillo ni cincel, sierra mecánica ni nada de eso. Aclaro que, casualmente, encontré la caja de medicina y la botella de agua que había usado días antes, lo cual me dio mucho gusto, pues eso me hizo pensar que me encontraba cerca del objeto. Pero nada, nunca dimos con él. Y de paso, supongo que hizo reciclaje. Ya veis, de repente él está allí, da esos golpecitos y ¡pum! Se le va a la cabeza de lo que estaba haciendo y siente que tiene que ir hacia su casa. Y cuando llega allí, ¿qué hago yo aquí? Es que ni se me ha ocurrido tomar fotos. Luego referiré algo que me contó posteriormente por teléfono. Algún detalle más de aquí. He regresado muchas veces a ese lugar, pero nunca he vuelto a ver esa cosa, excepto que, como ya te dije, pocos días después de dicho evento, vi descender una luz del cielo y posarse sobre dicho lugar. Eso lo vi saliendo de la universidad donde daba clases, como a 5 kilómetros del lugar referido. No digo que se posó sobre esa fuente exactamente, pues me encontraba lejos, ya dije la distancia, pero sí se posó sobre el mismo cerro y aproximadamente, según mis cálculos, sobre la arboleda donde se encontraba la pequeña fuente, entre comillas. También aclaro otra vez que la fuente era de cantera rosa, material de construcción que no se usa en su ajayo y que no existe por acá y menos en ese pedregoso cerro. Ya veis, eso no es de ese lugar, ese tipo de piedra. ¿Cómo llegó la pesada cantera a ese lugar? Se pregunta él. ¿Quién la labró tan finamente? ¿Qué había bajo dicha fuentecilla? ¿Por qué me obnubilé y dejé de escarbar? ¿Por qué no se me ocurrió tomar coordenadas o fotos? Todos son preguntas sin respuesta. He sido tan breve como he podido, y yo se lo agradezco. Pero vamos, ha sido muy conciso. No termina todo aquí. La cosa va siguiendo, pero mirad qué relación entre un objeto redondo en el suelo y aparición de algún fenómeno de cosas que se ven en el cielo, como habéis visto en esas dos imágenes antes. Cielo de color extraño y partido muy vertical. Y además apareciendo unos objetos. Te aclaro que la fuente u objeto ese estaba formado por aproximadamente 12 piedras perfectamente adheridas una a la otra, partidas en pedazos iguales y sin rastro de herramienta común. Todo alrededor estaba limpio. No había hojarascas ni basura del campo ni nada de eso. Porque yo le pregunté, bueno, ¿eso llevaba allí muchos años? ¿Había ya maleza que se había creado encima o cosas? Y él me iba respondiendo esto, ¿no? Sé que puedo volver a ese lugar, pues lo conozco como la palma de mi mano. Pero ese monte se ha hecho lugar donde los maleantes van a planear sus business y prefiero quedarme con la duda que amanecer incinerado o a saber dónde. Es un paraíso que se volvió peligroso. Amo ese lugar, pero volver a él, ni de broma. El grosor de cada piedra era como de 25 o 30 centímetros. Cuando toqué fondo con el punzón referido no vi nada, solo que por el ruido al picar oí que había al fondo algo metálico. No sé qué sería eso. Conozco muchas fuentes de cantera, pero ninguna tan bien partida o elaborada como la que he venido refiriendo. Tomad también en cuenta que dicha fuente se encontraba en un lugar donde ni los caballos tienen acceso. Yo sí, porque soy un poco burro y me gustan las aventuras. Bueno, me gustaban ahora. Las uniones que tenían las piezas de cantera no tenían cemento ni ningún adhesivo conocido, pero estaban perfectamente unidas una a la otra. Y va siguiendo con más relatos. Hace aproximadamente 15 años adquirí un auto nuevo, un Nissan, y para estrenarlo invité a un amigo para que fuéramos a comer a Guadalajara, cosa que él aceptó sin muchos ruegos. De regreso a Sahuayo, como a las 7 de la tarde, viajábamos por Tizapán, una ciudad ribereña del lago de Chapaña. En el lado contrario del espejo de agua se divisaba Ocotlán. Cuando de pronto a lo lejos vi un gran avión, eso pensé. Entonces le dije a mi amigo, mira qué avión más hermoso. Pero de pronto el avión se paró y se echó en reserva, a la que yo le dije, los aviones no tienen reserva, eso es otra cosa. Lo seguimos viendo por espacio de más de media hora y notábamos que algunas luces menores entraban y salían de dicha nave. Ello nos causaba mucha diversión. Cuando no nos causó mucha gracia, fue cuando de pronto dicho gran objeto se dirigió hacia nosotros a una velocidad que no puedo explicar. Es decir, a la velocidad de miles de kilómetros por minuto. Bueno, se posó como a 100 metros de nosotros, precisamente detrás de un gran árbol por el cual debíamos pasar. Y pasamos por debajo de dicho árbol donde se encontraba ese objeto que emitía una gran luz violácea. A mi amigo y a mí se nos pararon los pelos. No lo digo metafóricamente, sino que literalmente se nos pararon los pelos. Que era quien manejaba mi auto, decía que deseaba, hablando de la persona que lo acompañaba, que deseaba parar para contactarlos. Pero yo le decía que no, que era peligroso, mientras en mis adentros invocaba el nombre de Jehová. Él ya notaba que allí algo raro había. El objeto se alejó una vez más hacia Ocotlán y así lo fuimos viendo durante casi una hora. Al llegar a Saguayo, ambos, esta persona y yo, sentíamos algo muy raro, sobre todo en la piel que cubre los brazos. Como si nos hubieran quemado o aplicado alto voltaje de electricidad. Interesante ver lo que esto implicaba. Pasamos por un pueblo para tomar un refresco y al dueño de la fuente de sodas le dijimos lo que íbamos viendo por el camino. A lo que él dijo, ah, es la bruja, nosotros la vemos a diario, no se preocupen. De suerte que ha dicho objeto luminoso, los lugareños la conocen como la bruja y la ven a diario sin ningún resquemor. Anda, como si fuera una cosa habitual, ¿no? Todo lo anterior se lo platiqué a un amigo, colportor adventista. ¿Sabéis? Antes, en la conferencia anterior, os he dicho de que un colportor adventista es la persona que va vendiendo libros de la iglesia adventista. Que puede ser todo el día trabajando de esto o a tiempo parcial para expandir el evangelio, ¿no? Y este amigo dice, quien me dijo que eso no era cierto, que eran imaginaciones mías, a lo que procedí a invitarlo a Guadalajara un mes más tarde. Y de regreso se repitió la misma escena comentada, a lo que él locamente reaccionaba riéndose como loco, pero sin dar ninguna explicación. Le tapé la boca demostrándole que lo que había visto con mi amigo era, y es cierto. Toma. He hablado con un señor oriundo de Ocotlán, quien contactó ese objeto. Es muy interesante. Lo malo de esto es que, con motivo de dicha contactación, dicho sujeto quedó enfermo de vitíligo. O sea, tiene la piel totalmente manchada. Él dice que es por el susto que se llevó. Y por otro lado, dicho amigo, perdió totalmente la fe en todo lo que huele a religión. No cree en nada, aunque es muy respetuoso y habla poco de religión. Se le nota un tenue disgusto cuando alguien le quiere tocar el tema. Yo lo entrevisté por espacio de casi una hora en su pequeña tienda donde vende camisas para caballero. Fue un pastel la entrevista porque tomó fotos con su rudimentaria cámara y me enseñó las originales. Otra vez se me pararon los pelos. Claro, él recordaba lo que había visto. Ya veis que este señor del que habla aquí queda manchado de piel. Luego vamos a ver dos vídeos de filmación de entrevistas que le hicieron a este señor. No las hizo el señor que nos está escribiendo a nosotros, sino algún corresponsal que ya veréis quiénes eran. Bueno, he seguido viendo ese objeto desde entonces. Lo veo frecuentemente atravesar la ciudad de Sahuayo como Pedro por su casa, pero nadie le da importancia. Hace pocas semanas lo vi encontrándome en un centro comercial. Volteé hacia arriba y a poca distancia vi dicho objeto. Y yo asustado le dije a un transeúnte, mira un ovni. A lo que disgustado me dirigió una mirada amenazante como diciendo, deja divertirme en paz que es mi día de descanso. Bueno, he visto mil cosas más que requerirían más espacio. Conste que he sido tan breve como me he podido. Maranata, él viene pronto. ¿Os dais cuenta cómo él está percibiendo que ese señor, cuando ha estado con contacto ovni, deja de creer en cosas de Dios? Le causa un rechazo el asunto religioso. ¿Por qué? Él nota, cuando pasa por esa experiencia, que allí hay mal rollo. Por eso está invocando el nombre de Dios. No podría describir ese objeto porque emite una luz tan intensa, color violeta, que no es posible verla. Yo le pedí más detalles. Sin embargo, las fotos que me enseñó el amigo de Ocotlán dejan ver que dicho objeto en comento es muy grande, redondo, y tiene una especie como de ventanas, varias, por donde a su vez emite una luz de gran intensidad. Si gustas, puedo conseguir fotos de las fotos. Las tomo la próxima semana y te las mando por este medio. Ya sabes que lo que prometo, lo cumplo. A ver, ¿eh? Lo que prometo, lo cumplo, lo tengo presente. Acá es tan común ver esas luces que la gente ya ni se detiene a verlas. Ya es cosa común. Esto es México. Y aquí me pasa el link. No uno, sino dos. Ya ves, es la persona de que te hablo. Es mi amigo personal y muy buena onda con él. Está en YouTube, en un vídeo de la entrevista. Después anexo otro vídeo un poco más amplio. Espero te sea de utilidad. Por supuesto nos lo va a ser y mucho. Gracias. Te aclaro que en lo particular nunca he visto seres dentro de esos aparatejos como tú los llamas. Yo le dije si había visto seres ahí dentro. En lo que sí quiero insistir es que una vez que los ves, sobre todo de cerca, te queda un dolor intenso en la piel. Se te erizan los pelos. Incluso la ropa sientes que se eriza. Insisto, duele mucho la piel de todo el cuerpo. Hasta las uñas te duelen y no exagero. ¿Qué cosa tan extraña, no? ¿Por electricidad? ¿Por qué será? El monte del chiquihuitillo, canasto en Nahuatau, no es una pirámide porque es muy grande. Yo le dije, donde parece que salen esas naves, vi el monte y pensé, esto tiene una forma piramidal en medio de algo que parece más llano, ¿no? Pero que parece como si con el paso del tiempo se hubiese recubierto un poco de tierra, como algunas de las pirámides que han ido encontrando que ya mostramos en anteriores conferencias. Y él me dice que no, que no es una pirámide porque es muy grande, es un monte muy grande. Además, el ovni no surge del cerro, sino de la laguna de Chapala, gran espejo de agua de los más grandes del mundo. De allí surgen. El lugar donde es visto el ovni es en la fosa más profunda del lago y nadie ha hecho exploraciones al respecto. Me lo sé, lo dije, ¿alguien ha ido allí a mirar a ver qué? A men de que las aguas se encuentran muy contaminadas por el flujo de varios ríos contribuyentes. Pero, una aclaración, no es un ovni, sino muchos, pues en dicho lugar han sido vistos varios al mismo tiempo, incluso en la ciudad de Guadalajara. Existen muchas personas que desean contactar con ovnis, pero no saben lo que dicen. Es una experiencia nada agradable, sobre todo en lo que va a la salud física y espiritual. Física y espiritual, ¿eh? Hay mucho que decir al respecto. Podría abundar más, pero será mejor en lo personal algún día. Algún día, espero esa entrevista con él, no sabéis cómo. Es un hombre que aprecio mucho. Las personas que han visto ovnis, como Don, el señor que vais a ver luego en el vídeo, o dicen haber sido contactadas, primeramente sufren padecimientos mentales, delirios, paranoias, etc. Dejan de ser personas, entre comillas, normales. Lo anterior, a men de los problemas físicos que arrastran, vitíligo, sordera, palpitaciones, presión alta y muchos, etc. Recuerdo el primer ovni que vi en Saguayo. Lo vi como a cuatro kilómetros de distancia aproximadamente. Eran como las once de la mañana. Duré todo el día con temblores, dolor de piel por todo el cuerpo y con una extraña y fea sensación que no sé describir. En el ámbito espiritual, simplemente dejan de creer en un dios personal, para dar lugar a la ufología como causa de todo lo causado. Ni qué decir de la figura de Cristo, es en lo que menos creen. Pues dicen que fue un ser de otro planeta que vino a iniciar la era de Acuario, y que una vez hecho eso, regresó al planeta que muchos denominan de diferentes formas. La más común es Urantia. Por cierto, tema que dio lugar a un libro que adquirí, pero que no he leído por falta de interés, al menos por el momento. Yo vi ese libro, lo estuve ojeando, y la verdad es que, en fin, sin comentarios. Pero bien, hay gente que se está tragando eso como verdad. Por eso te dije que cuando toqué el tema espiritual con este señor, se puso adusto, con cara de enojado y no dijo nada. Simplemente con su gesto manifestó su deseo de no tocar el tema por parecerle desagradable. Eso me pareció. Esa es la reacción. Dentro de media hora parto a la palma para ver si ya pasó la bruma y puedo tomar fotos. Te las enviaría hoy mismo. Ayer fui a la casa, atención a esto, de un equis, mi exalumno, y lo que vio fue tremendo, pero no le pedí que escribiera su testimonio. ¿De qué está hablando aquí? Ahora lo veréis. La esposa de este chico ni se asombró, pues dijo que ella lo ha visto varias veces, lo que ya no le es novedoso. ¿El qué? Pues no está aquí. No sé por qué. Bueno, nos lo hemos saltado. Él narra de que, como había visto las conferencias de puertas dimensionales y lo del tema OVNI, y él ha visto y ha vivido esas experiencias, pues con este exalumno fue a su taller y estuvieron hablando y habló del tema este, de puertas dimensionales, OVNIs, etc. Y el otro, más o menos, dice que le dijo que, apá, esté por ahí, ¿no? No quería saber nada de eso. Le dijo que, bueno, como si estuviera un poco volado, ¿no? Y curiosamente, me escribe y me dice, oye, resulta que precisamente esta persona, este exalumno mío, me ha llamado y me ha dicho de que en su casa han tenido el OVNI allí. ¿Qué casualidad? Precisamente a él lo niega y se le pone un poco así contrario, lo rechaza y ese día siguiente, pam, o esa noche, allí le aparece el OVNI. Claro, se pusió en contacto con él enseguida. Yo le dije, bueno, Dios ha permitido que esto sea así porque ahora no va a dudar de tus palabras, por tanto es el mejor momento para que sepa la verdad del Evangelio. Dios a veces nos pone en situaciones que no esperamos y gracias a haber hablado antes, ahora lo podemos tener bien para que esas personas acepten a Dios. Pero ya veis que automáticamente, ¿qué pasa con las apariciones de la Virgen? Si esas personas no saben que es un fenómeno satánico en verdad, esas personas ya van a creer para siempre más en eso. Olvídate de darles tu Evangelio porque van a pasar de ti olímpicamente. No te van a hacer caso porque ellos han visto lo que creen que han visto y ya está. ¿Sabéis? Bueno, esta es la reacción de su esposa. Yo no sé qué relación tienen en el matrimonio para... porque él no había visto nada de esto y la esposa ni se asombró porque lo había visto varias veces. No se lo había comentado. Bueno, quiero referiros que cuando estuve hablando con este señor por teléfono, también me dijo que... Yo le dije, bueno, ¿y qué ibas haciendo por el camino cuando volvías después de eso que él encontró en el suelo, que había dado golpecitos y volvió dejándolo todo? Dice que por el camino iba gritando, diciendo, Elías, Elías, hasta llegar a su casa. Esta era su reacción. Yo supongo, no sé si era cuestión inconsciente, conscientemente, no lo sé, pero automáticamente esto hay una relación con... ¿Recordáis qué le sucedió a Elías? Fue llevado al cielo como... Lo hemos visto en estas conferencias sobre las puertas dimensionales, ¿no? Por un carro de fuego que se lo lleva como en un torbellino hacia arriba y se va al cielo. Él estaba percibiendo de algún modo, por lo que sea, que eso tenía una relación con algo así. Y estaba gritando, Elías, Elías. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué situación mental en esos momentos? Pero démonos cuenta como verdaderamente algo hay en la persona que ya automáticamente enlaza conceptos. Ahora, lo que vamos a ver son precisamente los dos vídeos de este señor que vio ese ovni, no el que está en contacto conmigo, sino su amigo, y veréis que uno dura un poco más que otro, es más extenso, pero veréis incluso las fotografías de ese objeto. Vamos a entrar el vídeo ahora mismo. Ocotlán, Jalisco, se ha convertido en una zona muy importante para el sector industrial. Año con año, Ocotlán atrae miles de turistas, pero es el cerro del Chiquihuitillo el que ha traído la atención de seres que sobrepasan las fronteras terrestres. Al hablar de Ocotlán y de ovnis, es inevitable mencionar al señor Raúl Domínguez López, comerciante, esposo y padre, que un día tuvo una experiencia con uno de estos objetos. A principios de los noventas, precisamente en este lugar, muchas personas comenzaron a ver luces y objetos extraños en el cielo. Esto llegó a oídos del señor Raúl. Un señor que yo conocía, que iba aquí, San Pedro de Sicán, que era pescador. Y hoy el lirio les da mucho problema para su pesca, ¿verdad? No, dice que no. Ahí donde entra y sale el platillo, casi no hay lirio. ¿Pero por qué? Yo digo, ¿dónde entra y sale el platillo? Sí, entra y sale al agua. Y está saliendo ahorita al amanecer, tantito antes de que salga el sol. Y se sale, y se va y se tiende, así dice, se tiende entre el Cerro Grande y el Chiquitillo. Así, el señor Raúl venía todas las madrugadas a este lugar con la firme intención de capturar dichos objetos. No venía a diario, pero sus excursiones perduraron por varias semanas hasta que un día tuvo la suerte de encontrar la fotografía que diera la vuelta al mundo. Entonces, a veces llevaba por primera vez un perrito, pastor alemán, que me habían regalado. Se pegó de tiro al suelo y fue cuando apareció el plato, salió así de repente. Entonces, yo lo quise, lo quise enfocarlo, pero no cabía. Entonces, esperé que se retirara tantito más. Entonces, yo agarré y lo quise fotografiar. Y esperé hasta que entraba y le disparé la primera fotografía y oí que funcionó el motorcito. Y dije, sí funciona. Y le dejé ir todas las demás fotos. Pero, ¿qué opina la gente de Ocotlán al respecto? Veamos lo que nuestro equipo de reporteros ha preparado. ¿Crees en ovni? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca los he visto. Sí, porque sé que no nada más nosotros somos seres vivos. Definitivamente, el tema es polémico y todos tenemos nuestra opinión al respecto. Pero una cosa de segura, el fenómeno ovni es parte de la cultura ocotlense. Nos rodea, nos asombra y quién sabe, hasta nos observa. Posiblemente más adelante hay algún acercamiento. Aquí en Ocotlán no es nuevo el fenómeno. Yo creo que he investigado desde los años 50 para acá, ha estado bien. Hay personas aquí que tienen muy buenos recuerdos, como experiencias. Este fenómeno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, habéis visto a este señor, ya veis que está manchado de piel. Y bien, no es el único que ha visto lo que ha visto y describe una cierta situación. En el segundo vídeo veréis que aún da más explicaciones y la experiencia con su perro al respecto. Quiero comentaros también que en la conversación que mantuve con el señor que nos ha suministrado esa información, me dijo que las piedras rosadas que hacían esa circunferencia en el suelo, ya antes nos ha dicho que eran de otro lugar, lejano. Por teléfono me estuvo comentando que no sé si era 300 o 400 kilómetros de ese lugar, es donde estas piedras son naturales, y que la gente de su población las hace llegar para envejecer sus casas, supongo que sus fachadas, de ese tono rosado. Yo no sé realmente cuánto tiempo tenía eso. Ya veis que él da explicaciones que parece ser que llevaba tiempo allí, ¿no? Recordáis que en las conferencias sobre los antediluvianos estuvimos mostrando objetos que se encontraban y también piedras, y tenemos un documental que estamos trabajando en él, traduciéndolo al castellano, al español, porque está en catalán, sobre arqueología de Perú, que es impresionante, que termina de corroborar verdaderamente lo que nosotros presentamos allí, aunque para ellos, claro, vistos desde una perspectiva un poco distinta, por supuesto, ¿no? Pero para los que sabemos lo que sabemos, no hace más que cuadrarnos aún más las cosas. Y en estos tipos de documentales, también se habla de que hay objetos que aparecen en lugares muy lejanos, de construcciones de piedras o de lo que sea, que parece que no sean de allí, sino de otros lugares muy lejanos, ¿no? Entonces, bien, y estamos hablando de cosas antediluvianas. ¿Tenían los antediluvianos estas cosas hechas? Estamos viendo que en estas cosas hay una relación directa con Satanás. Y que Satanás, ya vimos que a través también de sus ángeles caídos, suministra conocimientos para que el hombre haga ciertas cosas, lo vimos con Nikola Tesla. Con lo cual, podemos preguntarnos, ¿quizás esto era ya antediluviano? ¿Ya utilizaban cosas así? ¿Tenían esta tecnología ellos? ¿Porque Satanás les había transmitido también esos conocimientos? Pues bien, Satanás se había movido de algún modo viniendo del cielo con sus ángeles hasta la tierra. Y había pasado por otros mundos. ¿Sólo fue agitando sus alas? Nos estamos dando cuenta de que las cosas tienen mucha más trascendencia y más amplitud de lo que muchas veces imaginábamos. Ciertamente son descritos con alas y así se mueven. Pero también nos estamos dando cuenta de cómo utilizan objetos para otras cosas, como de más larga distancia o viniendo de un cierto punto, de comandamiento, como puede ser el de Satanás. En la próxima conferencia veremos también citas de Helen White y otros textos bíblicos que no hacen más que confirmar estas cosas. Y que también nos han pasado bastante desapercibidas. Gracias a Dios ahora nos estamos dando cuenta de todo. ¿Por qué toca? Porque hemos de saber discernir lo que Satanás está haciendo para cautivar al mundo y preparándolo, como decía la película de Black in Man 3. Queda poco tiempo y algo va a pasar. ¿Una invasión extraterrestre? ¿Qué va a pasar? Para que cambie toda la mentalidad de la población humana y todo el mundo deje de ser atea y crea en algo. Y encima se supediten a las fuerzas diabólicas y al papado de un modo tan claro. Bien, pues eso lo terminaremos de ver en la próxima conferencia. Pero ahora vamos a pasar el segundo vídeo sobre este ovni en Ocotlán. ¿Es decir una nave extraterrestre regresar a la Tierra muchos años después? El 24 de abril de 1993 Raúl Domínguez fotografió un objeto en Ocotlán, Jalisco. Tal parece que ese mismo objeto fue videograbado nuevamente 15 años después en Alvin, Texas, por Mauricio Ruiz. Aquí le presentamos esta extraordinaria historia. Usted es el juez. Compare ambos objetos, ambas naves. ¿Se trata de lo mismo? ¿Han regresado para visitarnos nuevamente? Aquí la historia con Carlos Clemente. Ahora nos encontramos en el lugar en donde Raúl Domínguez en el año de 1993 fue capaz de obtener las mejores fotografías de un objeto volador no identificado aquí en Ocotlán, en el cerro del Chiquihuitillo. Ahora vamos a profundizar en el caso de Ocotlán, el lugar en donde al parecer se centró la actividad de estos objetos. En donde Raúl Domínguez tuvo la oportunidad de encontrarse con lo que andaba buscando. Tuvo un encuentro cercano con el ovni de Ocotlán esa mañana del 24 de abril de 1993. Sí, traía el perrito, el pastor alemán, y empezó a juguetear para aquel lado, pero luego se retiró y empezó a ladrar, alarmado el animal, y entonces yo empecé a voltear para los lados a ver qué es lo que veía. Yo esperaba ver un caballo, una vaca, una persona. Y de repente cambió la actitud del animal y vino y se me pegó aquí pegado, buscando repecho, asustado. Entonces yo no veía nada de este animal que trae, agarré y lo aventé con el pie, y se volvió otra vez, se regresó, y lo volví a tirar, y la segunda vez que lo tiré, apareció de este lado, apareció el platillo. Venía, se dejó venir, y pasó aquí, bajito, muy bajito. Y yo, le siguió hacia acá, le dio un giro hacia el lado del oriente. Y yo, por la impresión, yo pensé que me iba a caer encima. Pasó unos 15, 18 metros de altura, muy bajito. Y cubrió completamente todo el, por lo menos casi todo el horizonte, eso es muy grande. Y yo lo único que le veía era la parte de abajo, y la parte de abajo gira, gira muy lentamente. Y no hace, yo no percibí ningún ruido hasta que lo tenía encima completamente. Y luego la rama de los árboles se jalaron hacia arriba. Y también la ropa y el pelo. Y el animal también, volteó y el perro y se le erizó el lomo. Y ya cuando pasó, toda esta hojarasca, la jaló como que desalojó aire así. Y entonces reaccioné yo, y agarré rápido la bolsa, y saqué la cámara. Saqué la cámara y corrí hacia allá, porque me estorbaban los árboles que están aquí al frente. Para poderlo empezar a fotografiar. Le levanté la cámara, enfoqué, y empecé a, tuve que esperar a que cupiera dentro del lente, porque no, no, tan grande no alcanzaba a caber. Y en cuanto cupo le empecé a disparar, y terminé todo el rollo. Una vez que se terminó el rollo, se paró en el aire, suspendió, e incendió las luces. Y ya me había acabado el rollo, entonces me regresé, hasta donde tenía la bolsa, saqué el otro rollo. Primero iba a abrir la cámara, cometí el error de abrir la cámara. Pero reaccioné y regresé el rollo, abrí la cámara, y en ese momento se me cayó, y lo dejé tirado, y rápido tomé el otro, y quise colocarlo. Era tal nerviosismo, que no podía ensartar la colita, la película. Me senté, y con las dos manos la ensarté, y ya en cuanto giró tantito, le cerré, y me regresé nuevamente. Y ahí estaba todavía, el avistamiento, yo pienso que duró en total unos ocho minutos. Entonces me dio tiempo de tomarle otras seis fotografías más, donde estaba perfectamente iluminado, que son las fotos más espectaculares. Porque cuando venía, pasó por aquí, estaba vivo oscuro. Y iba abriendo nada más la parte de abajo, y adentro sí se veía algo de claridad. La impresión, la impresión es algo, el nerviosismo, los nervios, yo nunca pensé que las fotos fueran a salir tan claras. Yo pensé que iba a ser algo así, borroso, demasiado desabocado, por la premura, por la prisa y por el nerviosismo. Esa es la experiencia. Las tomas realizadas por Raúl Domínguez son extraordinarias, y en estas podemos ver a un objeto en forma de sombrero. En las más cercanas se le puede ver por debajo. Conforme este se fue alejando, el ángulo cambió. Y las tomas ahora muestran al ovni de manera horizontal, que corresponden al momento cuando cambió el rollo fotográfico. El objeto ya había encendido las luces, y se encontraba detenido en el cielo. En las fotografías se puede ver que este parecía estar posando para Don Raúl, algo que pocas veces ha sucedido. Pero esto traería consecuencias para Raúl Domínguez, quien después de tan extraordinaria experiencia, fue afectado en su salud al quizás haberse encontrado muy cerca del campo magnético producido por el objeto. Yo sí, yo llegué y desayuné fuerte, y me agarró una algarrea varios días, y después me volví mucho a mí, fue la impresión. Y a raíz de eso me salió mi tílico. También existe una fotografía más del ovni de Ocotlán. Esta habría sido obtenida por Alejandro Bacle García, quien en compañía de Jaime Hermosillo, al estar circulando en sus bicicletas por la recién inaugurada autopista México-Guadalajara, a la altura de la población de Ocotlán, pudieron ver al objeto. Este se encontraba aproximadamente a unos 300 metros de la carretera. De acuerdo al testimonio de los testigos, parecía ir cayendo, y presentaba un movimiento de bamboleo. Su color era brillante e intenso, medía unos 25 metros de diámetro, y emitía un subido parecido al de las abejas. Alejandro Bacle fue capaz de obtener al menos 5 fotografías del objeto, que si lo comparamos con las imágenes de Raúl Domínguez, podemos establecer que se trata del mismo artefacto. Las fotografías de Raúl Domínguez hasta este momento siguen siendo quizás las mejores del mundo, y muestran a un objeto volador no identificado que fue visto durante mucho tiempo aquí, en Ocotlán. Bien, pues ya habéis visto en estos dos vídeos las explicaciones que nos daba este señor, que además es amigo de la persona que antes os he citado con su experiencia. Él también me dijo que precisamente cuando estaban en ese coche viendo ese ovni, parecía que el ovni posaba para ellos para hacerle fotos, ¿no? Es curioso, esto parece ser que no es algo muy frecuente, pero qué cosas, ¿no? No sabemos hasta qué punto este ovni es de la tecnología humana, o es una cuestión que va mucho más allá del ser humano. No sabemos si estas cosas suceden porque algo están preparando los hombres también, o porque Satanás se sigue manifestando en ciertos momentos con sus ángeles caídos haciendo cosas. Sea como fuere. 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 Sea como fuere.